Hoy en Enrico Vitarte para festejar el cumpleaños de nuestra amiga Yamile, Yamile, feliz cumpleaños Yamile Y ahora, para la cámara de AIA Producciones, hermanito Coronel Dino Pablo Enrique Tengo que mi vida es un martillo Tengo que mi alma está perdida Tengo que mi vida es un martillo Tengo que mi alma está perdida Si no me lo me dices, no lloro más Te dame su de panaquea Para que dale almánique Tu recinto en Vás con el starring Miеть es un martilloี Te daráme su de panaquea Para que llorar para que Me escita nuestra juanica Viviendo como vivir así de Japón, de Estados Unidos, de Ángel Colorado, hoy en Perú, la gente de Vitarte, a Banda 1, a Banda 2, las Américas. Creo que tu vida es un martillo, creo que tu alma está perdida, creo que tu vida es un martillo, creo que tu alma está perdida. Para que sufrir para qué, para que llorar para qué, el destino no se marca, se tira el rojo y viva así. Para que sufrir para qué, para que llorar para qué, el destino no se marca, se tira el rojo y viva así. Para mi cosita, Rata, Caratubo y Antony, salud, 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 mándame de hambre, me dono ese, la gente de la CC, la retera central, purito, purito. Los positivos. Rata, Tubo, Antony. Eh, guapito, lanza, parido, lanza. Procita la faraona, eso. ¡Feliz rino de Miguel! 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 No hay más mora, tengo que pensar Pueblito, ya muy pequeño, debo a buscar, de progresar Muy temprano, por la mañana, me levanto a trabajar Si el destino de todos los pobres, es trabajar sin desensar Ya no habrá más pobreza, ni amargura, tengo que pensar A trabajar, a trabajar, si tú quieres progresar Ya no habrá más pobreza, si tú quieres progresar Ya no habrá más pobreza, si tú quieres progresar No, 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 ya le llevó su cena, ya le llevó su cena Ya, porque no jodas Bueno, pulpo, rata, diapositiva de la carretera Bueno, rata tú, Anthony Y eso es, ¿qué dijiste? De tu mirada encontré el amor, de tu sonrisa y de la luzura Mujer, ya estás tan cerca de mí Te tiro un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdóname, perdóname, perdóname mi amor, no te digo Perdóname si te digo, perdóname mi amor, no lo puedo пож就是 Yo quiero amor, y dentro de mí, ya no lo puedo cañar Ya no lo puedo cañar Ya te sigue llegando, bienvenidos Hoy amé, feliz cumpleaños para mi amiga Yamile, quince añitos pues, por favor, saludo para ella Camino